¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos mis seguidores y gracias por ver mis tutoriales y por hacerme comentarios. Hoy vamos a hacer el pantalón básico talla 6. El pantalón básico talla 6 que es en la talla que vamos a hacer todas las prendas que vamos a hacer para niña en la talla 6. Muy bien, para esto necesitamos nuestra tabla de tallas, papel imprenta, nuestras reglas que siempre usamos para trazar, nuestra escuadra, curva desastre, curva francesa, nuestra regla graduadora y marcadores de colores. Muy bien, yo ya aquí de mi tabla de tallas separé solo las medidas que necesito para hacer el pantalón. Y voy a comenzar por escuadrar. Vamos a escuadrar dejando 5 centímetros en la parte de arriba para poder hacer la elevación del tiro. En la línea horizontal vamos a dar un cuarto de contorno cadera. Vamos a hacer un rectángulo con la línea de cuarto de contorno cadera por el largo tiro. Un cuarto de contorno contorno cadera 16 centímetros. Un cuarto de contorno cadera 16 centímetros. Luego en la línea vertical vamos a dar largo cadera 13 centímetros, largo tiro 18 centímetros, largo rodilla 40 centímetros, largo tobillo 70 centímetros. Todas las medidas verticales las di desde la línea vertical desde el vértice de trazo. Porque desde ahí es donde yo se las tomo a mi modelo. Esto es por talla, pero se los explico para que ustedes lo tengan en mente. Ahora voy a escuadrar estas líneas y les voy a dar nombre a cada una. Esto fue largo cadera y fueron 13 centímetros. Largo cadera, largo cadera. Luego voy a dar largo tiro, largo tiro, largo tiro, largo tiro, 18 centímetros. Luego largo rodilla, largo rodilla, largo rodilla, largo idato, largo Dokšíto車, largoadilla, largo ey chalko. 40 centímetros. Y finalmente largo idato, largoarfcho 10 centímetros. Y finalmente largo al tobillo, largo al tobillo largo largo, es mi línea color color, morado, largo, tobillo, 70, 70 centímetros, muy bien, continúo escuadrando mis líneas, muy bien, en la línea de, esta es línea de cadera, línea de tiro, tanto en la línea de cadera, como en la línea de tiro, vamos a dar un cuarto contorno cadera, en línea de tiro, un cuarto contorno cadera, y esto lo vamos a convertir en un rectángulo, un rectángulo de la medida de un cuarto de contorno cadera por el largo del tiro, luego vamos a dar el avance tiro, el avance tiro ustedes ya lo tienen en su tabla de tallas, y si no lo quieren tomar de su tabla de tallas, si tomaron medidas a su modelo, le tomaron todas las medidas a su niña, pues pueden calcularlo, avance tiro delantero, este es el delantero, avance tiro delantero, un dieciséisavo de contorno cadera, para la talla 6, 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros a partir de ese rectángulo, avance tiro delantero, muy bien, esta medida es muy importante, desde el costado hasta el avance tiro, vamos a trazar la mitad, yo tengo 20.5, 10.25, esa va a ser mi mitad, voy a poner solo un punto de referencia, para estar seguros que mi escuadra está haciendo las cosas bien, colocamos en la línea de cintura, y escuadramos todo, todo el largo del pantalón, esta línea, va a ser el centro de mi pantalón, de arriba a abajo, ahí está, este es el centro, centro del pantalón, que luego también nos puede servir como hilo, porque está perfectamente paralela a la orilla, muy bien, una vez que ya dimos nuestro avance tiro, y sacamos la mitad del pantalón, ahora vamos a dar nuestra medida de contorno rodilla, contorno rodilla son 31 centímetros, contorno es el contorno de la rodilla, de nuestra niña talla 6, recuerden que nuestro pantalón, se forma de dos piezas, la pieza delantera, y la pieza espalda, por lo tanto, ese contorno, lo dividimos entre dos, y son 15.5, esos 15.5, es lo que va a medir nuestro delantero, pero, lo vamos a centrar, 15.5, vamos a centrar, mitad hacia adelante, mitad hacia atrás, 15.5 entre dos, 7.75, 7.75, 15.5, es la mitad, que en realidad si lo vemos, del contorno tobillo, es un cuarto, contorno rodilla, 31 entre 4, 7.75, 7.75, 15.5, ya lo tenemos ahí, ahora, contorno tobillo, hacemos exactamente lo mismo, contorno tobillo son 27, lo podemos dividir entre 4 directamente, y son 6.75, 6.75 hacia adelante, y 6.75 hacia atrás, podemos decir, que esto fue, un cuarto, contorno, rodilla, y aquí también, un cuarto, contorno, rodilla, un cuarto, y un cuarto, pues la mitad, entonces, todo esto nos midió, 7.75, más, 7.75, 15.5, luego, 6.75, más, 6.75, 13.5, este total, 13.5, 13.5, esto sería, un cuarto, contorno, tobillo, más, un cuarto, contorno, tobillo, igual, 13.75, muy bien, pues ahora, vamos a unir, con línea recta, de rodilla, a tobillo, con línea recta, de rodilla, a tobillo, con línea recta, luego, por el lado, de costado, nos seguimos, con línea recta, hasta la línea, de cadera, con línea recta, hasta la línea, de cadera, por la parte, del tiro, o entre pierna, vamos, a usar, la curva, desastre, siempre, procuren moverla, lo necesario, para que al embonar aquí, esto quede, casi recto, ahí está, casi recto, luego, esta es mi línea, de cintura, que ahorita, conserva, la línea, de cadera, porque así fue, como comenzamos, a trazar, y, de la línea, de centro, de tiro, hacia atrás, vamos a dar, el cuarto, de contorno, cintura, que para mi, talla, seis, son, 14.75, 14.75, hacia acá, desde este punto, hacia acá, di, un cuarto, 14.75, un cuarto, contorno, cintura, como, inicia a trazar, el cuarto, de contorno, cadera, y después, hacia acá, cuarto, de contorno, cintura, que voy a unir, con mi, curva, desastre, cintura, cadera, línea, de tiro, finalmente, hago la curva, del tiro, usando, mi curva, francesa, y ahí, ya listo, mi patrón, delantero, para niña, talla, seis, luego, voy a hacer, con verde, para que puedan ver, las diferencias de trazo, sobre este mismo patrón, delantero, voy a hacer, mi patrón, trasero, para niña, y, van a marcar, en línea de rodilla, un centímetro, adelante, un centímetro, atrás, un centímetro, en línea de tobillo, van a marcar, un centímetro, adelante, un centímetro, atrás, en línea de tobillo, y ahora, vamos a unir, con línea recta, de rodilla, a tobillo, por ambos lados, por la línea de entrepierna, y por el lado de costado, en la línea, de cadera, un centímetro, y medio, hacia atrás, línea de cadera, y línea de cintura, uno punto cinco, hacia atrás, unimos, desde rodilla, hasta cadera, con línea recta, y luego, vamos a dar, nuestro avance, tiro, avance, tiro, trasero, un décimo, de contorno, cadera, contorno, cadera, desde este mismo punto, contorno, cadera, 64, 6.4, un décimo, contorno, cadera, en verde, avance, tiro, trasero, 6.4, este es, con verde, mi avance, tiro, trasero, luego, voy a unir, en la entrepierna, usando la curva de sastre, de tiro, a rodilla, ahí está, luego, recuerdan, que para darle, esa cavidad, al derrier, a la pompa, nos metemos, hacia atrás, en la línea de tiro, un sexto, del cuarto de cadera, un sexto, en este caso, de 16 centímetros, un sexto, del cuarto, un sexto, del cuarto, de contorno, cadera, 16 centímetros, es el cuarto, de contorno, cadera, lo divido, entre 6, y esto, me va a dar, 16, entre 6, 2.6, 2.6, 2.6, es lo que me voy a meter, hacia atrás, y también, lo que voy a elevar, lo voy a elevar, después de apoyarlo, en donde inicia, la curvita del tiro, yo hago una línea, y una vez que hice la línea, marco, 2.6, hacia arriba, entonces, di, 2.6, hacia acá, 2.6, hacia arriba, y luego, voy a dar, mi cuarto, de contorno, cintura, quedamos, que son, 14.75, 14.75, desde ese punto, hasta tomar, la línea, hasta tocar, la línea recta, donde inicia a trazar, donde está la línea, de cintura, 14.75, ahí está, 14.75, hasta aquí, llega, mi cuarto, de contorno, cintura, y lo voy a unir, con la curva, desastre, esta curva, suave, que me da, aquí, y listo, el trazo, verde, es mi patrón, trasero, el trazo, rojo, es mi patrón, delantero, voy a separarlos, para que los puedan ver, por separado, y listo, Gracias por ver el video. 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 Ya tenemos aquí separados el patrón trasero y el patrón delantero en papel imprenta. Y aquí los tenemos ya pasados a cable, también les vamos a hacer con nuestro nasher esas muescas que necesitamos para cuando pasemos los básicos en el papel imprenta para poder transformar. Las líneas importantes, cadera, tiro, rodilla y centro del pantalón lo pueden marcar con el nasher para que sea más fácil a la hora de usarlo como plantilla para pasarlo al papel imprenta. Esto es todo en cuanto al trazo de nuestro pantalón básico talla 6. Y que también pues ya lo pasamos en papel cable para poderlo usar como plantilla en los diferentes modelos que vamos a trazar, las diferentes prendas que vamos a trazar para niña. Vamos a partir de nuestro pantalón delantero, ya sea pantalón delantero, ya sea pantalón delantero, ya sea pantalón básico talla 6. Pantalón delantero, este es el básico, porque a partir de aquí se transforma en cualquier cosa, talla 6, delantero. Y este es trasero talla 6, pantalón básico. Con este ustedes pueden usarlo para trazar un short, una bermuda, una falda, pantalón para niña, etc. Desde aquí vamos a trazar todas esas diferentes prendas. Muy bien, espero que este tutorial haya sido de gran utilidad para ustedes. Si fue así, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, hagan comentarios y compartan el tutorial.